El Arco de los Niños Perdidos El Arco de los Niños Perdidos Podemos trazar la historia entre fantasía y alta fantasía, pero que hace al género oscuro, simple. Una historia o una novela de fantasía sería lo que la historia del Rey Arturo es, también aplicaría para lo que aparecen en las Mil y Una Noches o El Señor de los Anillos. Pero para que sea oscura, por lo general ha de explorar o poseer ciertas características de horror o de acción, muchas veces una más que la otra. Si me permiten decir, Conan el Bárbaro sería el máximo ejemplo de la fusión de acción y horror, y si bien la visión que tuvo Robert Howard para el personaje era la de un hombre vernáculo bárbaro simple, y cuando digo bárbaro lo digo en la expresión positiva de la palabra, los matices y situaciones del personaje no se alejan mucho de lo que la proto fantasía oscura es. Sin embargo, y en el gran número de veces, la fantasía oscura solo trata una visión adulta de las cosas, que muchas veces es el enfoque correcto, ¿no? Nunca se ha puesto algo en una visión infantil o por lo menos en un contexto directo. Y esto sería justamente lo que Berserk hizo con el caso de Los Niños Perdidos. Primero, como siempre tengo que decir que Berserk es una obra representativa del manga japonés, es quizá la forma más pura de lo que una obra seinen o, mejor dicho, de fantasía oscura debe ser. Y el arco de Los Niños Perdidos es exactamente una muestra de esto. En contexto de desarrollo, al principio parece lo que ya vimos en el primer capítulo de Berserk y la historia del conde babosa, o inclusive lo que vimos en la pelea con Soth en el arco de The Golden Age. Pero, ¿dónde la cosa varía? Pues miren, el arco no solo gira en ir a matar al apóstol de turno. Bueno, sí trata, pero hay un poco más de su contexto, ¿no? Hay ese drama de cómo Rosín se convirtió en lo que es. Una niña que se sentía diferente y cuyo refugio era la fantasía y los cuentos de hadas. El deseo de ser otra cosa que no es lo que es. Me gustó que Miro jugara mucho con la desilusión de Rosín y esa visión cuasi infantil. Y si me preguntan lo que hizo para alcanzar dicho objetivo es como lo que haría un Peter Pan a un nivel más gore, ¿no? Realmente Rosín como apóstol y como mini arco, o por lo menos arco en general, logró cumplir su impacto. Porque no solo sacrificó a sus padres, sino que sus crímenes hacia los niños y hacia las personas, básicamente convertirlos en insectos, son algo que la primera vez que lo vi me dio escalofrío, ¿no? Porque el mundo de Berserk da escalofrío muchas veces por ciertos eventos, mayormente relacionados con apóstoles. Pero lo de Rosín es de cierta manera infantil. Es, sí, es muy infantil, porque su deseo, su visión es simplemente ser un hada y moldear su pequeño entorno en esto, en el valle del viento. Ser lo que ella siempre quiso ser. Se podría resumir simplemente en una fantasía de un niño pequeño que llega muy, muy lejos. Pero, ¿qué es lo que realmente hace impacto en este arco? Pues, la justificación y el trasfondo de la historia. Realmente, en cierto punto, sientes que Rosín tiene empatía, ¿no? Si bien podemos considerar que es un monstruo y hay algo casi loliconero entre ella y Jill, es un matiz fantástico que no lleva mucho, ¿no? Gracias a Dios. Momento off. He visto que en el fandom de Hablan Glosajona se ha criticado este arco por dicho tema. Y, sí, se puede criticar, pero hay una cosa que a la gente se le olvida, o que también a mí se me olvidó mencionar. Es que muchas veces la fantasía o la alta fantasía europea clásica antigua tiene cierto matiz inocentón que muchas veces comete una acción oscura o posee un trasfondo oscuro o tiene algo muy sexual, como sería el caso de Pinocho o sería el caso de La Bella Durmiente. Es un tema del cual otro video, ya lo hablaremos en otro video. Por algo lo digo. Conchale. Lo segundo que más se luce en este arco y que yo creo que es capaz, entre comillas, lo mejor, es que vimos a un gods de recursos y sumamente agresivo. Y cuando digo recursos, digo que usó todo su arsenal y al estar solo se sintió muchísimo más épico. Se sintió muy oscuro. Y si bien recibió ayuda de Gilly y de Puck, la chispa de la oscuridad de ese héroe oscuro se siente mucho en este arco. Se emana demasiado del espadachín oscuro. Y capaz esta sería la última vez en que viéramos a un gods haciendo tal despliegue de destrucción y de falta de empatía, de un gods maquiavélico. Aunque ya al final sientes que el odio y la fachada bajan considerablemente hasta el punto de que puedes darte cuenta de que hay un desarrollo de personajes marcado. No, hay una cosa que Nura dijo y es que Berserk cambia con los años y este sería el primer paso a un mejor gods, a un gods más empático, a un gods más humano. Bueno, lo tercero que se luce en el arco son los segundones, o sea los antagonistas de nivel. El tema de los insectos realmente me da escalofrío. Yo tengo cierto miedo a los insectos, no me gustan cada vez que uno lo aplasto. Y la manera en que se comportan y de cómo todo el entorno que agarra Rosín es transformado es realmente escabroso, da escalofríos. Y al igual que el conde babosa, Rosín tiene ese matiz de asimilación perturbadora. Realmente la primera vez que lo vi era yo un muchacho como de 15 años y realmente me dieron ganas de vomitar. Eso es un momento off. Con respecto al arte, bueno, es Berserk. Simplemente es pornografía en formato de dibujo. Pero tengo que decir, el body horror se luce en este arco. Se puede notar cierta mejora. Aún cuando el estilo de Nura evoluciona en arcos venideros, el de The Lost Children Arc, es capaz uno de los mejores por lo sucio que es. Es muy sucio. No es como The Golden Age que se sentía un poquito a Jokuto. No, aquí el arco es sucio. Aquí las tripas y todo vuelan. El ácido muriático, boom. Con respecto a Jill, como tritagonista se sintió excelente. Esa dualidad entre lo correcto y su amiga hace que el arco tenga un excelente dinamismo. Aunque se puede considerar tranquilo y pasivo, pero casi llegando al clímax, el despertar del sueño infantil fue abrupto. Fue como que mira, tu amiga lo está haciendo mal. Y si no me creen, vean lo que están viendo en pantalla. Con el clímax, tengo que decir que duele. Duele porque todo eso que Rosín había creado no era más que una mentira. Una fantasía que ella misma se creó. El tema con los elfos realmente la marcó y en cierta manera veje el arrepentimiento de lo que hizo. Ese es el punto y aparte entre un apóstol y un humano. Es ese momento en que el personaje malo se muestra bueno, se muestra arrepentido. Y te das cuenta de que no es un completo bastardo. Y más tratándose de un niño. Si bien podemos considerar este arco como una especie de relleno, ante lo que vendría siendo el arco de la torre o el final del arco de retribución, realmente es una buena manera de desarrollar una historia de fantasía oscura desde una visión que muy pocas veces o en mi única y particular visión nunca se ha tratado. Hay cosas que la gente no le perdonará este arco, pero es verse. Yo no soy un fanboy, pero realmente me gusta mucho y como escritor admiro lo que hizo New York. Y eso era todo lo que quería decir chicos, muchas gracias por ver. Les agradezco por estar aquí, por favor denle like, compártanle, suscríbanse y nos vemos en otro video. Si tienes algo de lo que quieras tú que yo hable, por favor coméntalo abajo. Como ya dije, compártanlo, denle like, suscríbanse y nos vemos en otro video. Leigan aquí, espero que hayan disfrutado este pequeño ensayo. Hasta la próxima. Leigan aquí, espero que hayan disfrutado este pequeño ensayo.